del proyecto GEF Proof Plus, acerca de intercambio de experiencias en el sector de agua para reformas y políticas de... En este momento vamos a tener una bienvenida a cargo del coordinador regional del proyecto para Crew Plus, el señor Pedro Moreo. Te paso la palabra, Pedro. Muchas gracias, Julio, y buenos días, buenos mediodías y buenas tardes a todos. ¿Qué son los socios claves que necesitamos para avanzar y para cumplir los objetivos del proyecto? Vamos a tener hoy experiencias, incluso experiencias fuera de la región. En Zambia tendremos la presencia de representantes de Guatemala, de Trinidad, de Costa Rica y una presentación que es muy interesante, me va a interesar mucho escuchar, que es a través del BID de Rodrigo, bajaremos un poco al nivel de los operadores, que a veces nos quedamos un poquito arriba y ellos son un socio clave para cumplir todo esto que estamos buscando. Entonces aquí, pues, a todos los participantes, pues sí que les incito a que nos contacten a nosotros porque aquí estamos nosotros en un periodo corto de tiempo, pero esperamos poder, pues, lograr hacer esas interconexiones entre socios, entre socios nacionales en los países, agencias regionales, socios más a nivel comunitario, a nivel nacional. Y esto es lo que al final nos ayuda a nosotros a cumplir porque nosotros somos una parte muy pequeña del proceso y la cual, pues, estamos bastante orgullosos de poner nuestro granito de arena, pero sí que necesitamos de su apoyo. Entonces, con esto ya, pues, les dejo para que podamos continuar con el taller y no demorarnos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. También es un honor para mí estar aquí. La bienvenida a la segunda sesión de este intercambio de conocimientos. Gracias, Julio. Y el intercambio de conocimientos. Pienso que hay mucho potencial para el conocimiento, aprendizaje conjunto y el intercambio de conocimientos. Y desde mi propia experiencia en la recopilación de datos y gestión de estos, yo les recomiendo tomarse el tiempo para un desarrollo apropiado de las metas y de la identificación del tipo de datos que requieren. Y pienso que eso es muy importante tenerlo en cuenta y también tomar en cuenta las lecciones que otros han aprendido al hacer esto. La recopilación de datos es costosa y hay que tener en cuenta y el alcance del uso es muy necesario al principio ser precisos al respecto y puntuales. Precisamente por esto. Vamos a ver un panorama más grande al principio y luego nos vamos a enfocar un poco en cuanto a las plataformas como un elemento clave para poder liderar el cambio en el sector. Y qué potencial tiene a nivel institucional como intersectorial en su coordinación. El proyecto CRUC Plus, ustedes sabrán que tiene 11 países en el tema de desarrollo de instrumentos estratégicos y estamos tratando de asegurar que esas políticas se vinculen por un lado al avance de los instrumentos financieros y también a las infraestructuras innovadoras de pequeña escala. Y con esto también es necesario tener un intercambio intersectorial e interinstitucional y estoy segura que esto va a ser un paso muy importante para seguir adelante en nuestro proyecto de manejo del agua y el saneamiento. Los intercambio intercambio internacionales de experiencias juegan un rol clave en el desarrollo de esta visión. Y finalmente estoy segura que el evento de hoy les va a ayudar a explorar aún más la base de conocimientos que tiene en la comunidad de la gestión de agua. Penso que va a ser una sesión interesante. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas y buenas tardes a los que están del otro lado del continente americano. Gracias a mis amigos en África que nos juntan, se juntan hoy con nosotros en este evento. Ayer hemos tenido un evento sobre la necesidad y la importancia de las plataformas de datos y hemos visto por un lado avances significativos como en Costa Rica y procesos incipientes como en Trinidad Tobago. Y después en el panel hemos discutido entre los diferentes participantes la necesidad de intercambiar mejor y generar quizás hasta plataformas a nivel regional. Nos ha demostrado que es un proceso largo pero necesario para poder planificar y poder definir las inversiones necesarias y prioritarias en el sector de agua y saneamiento. Hoy nos vamos a ocupar principalmente de la pregunta cómo podemos contribuir a mejorar los arreglos institucionales y la coordinación para mejorar y promover las sinergias entre plataformas de datos fiables y accesibles a los actores, procesos de planificación y toma de decisiones a diferentes niveles. Al mismo tiempo que vamos a ver una presentación por parte del BID como iniciar, veremos después dos presentaciones de países para entrar también después de un receso corto a un panel que nos permite intercambiar experiencias y opiniones entre diferentes participantes de diferentes participantes de este evento. Hoy iniciamos la sesión con nuestro colega Rodrigo Riquelme, que es especialista seño de agua y saneamiento del Banco Americano de Desarrollo, con una presentación que está llamada The Road to a Sustainable Water Sector in Latin America and the Caribbean, Vision for a EU Approach. Rodrigo, ¿quién es la palabra? Gracias. Gracias. Ok. Un segundo. Bueno, gracias por estar en esta presentación. Les agradezco mucho la atención, mis colegas de UNED y GIZ, y bienvenidos a los asistentes. Yo soy Rodrigo Riquelme, soy especialista en agua y saneamiento para el BID, y quería hablarles un poco del enfoque institucional, pero dentro del enfoque de infraestructura para lo que es la sustentabilidad de los servicios, tanto urbanos como rurales. Muchas veces, por ver el cuadro completo y vemos la sustentabilidad de los acuíferos, la sustentabilidad de la economía circular en cuanto a lo que es preservar la calidad de las aguas, la calidad de los cuerpos receptores, que es el objetivo final de nuestro trabajo. Nos olvidamos que el vehículo para que eso ocurra es personas e instituciones que están trabajando para lograr esa transformación del agua en su estado natural a un servicio y finalmente a disponer de esos residuos y devolverlos a la naturaleza. Para que eso ocurra necesitamos tener un marco institucional, necesitamos tener personas, tenemos stakeholders que tienen que estar alineados para que eso ocurra. Y lo importante entonces es que si desde el punto de vista de lo que es el enfoque de gobernanza, el enfoque de regulación, estamos convocando a estas instituciones, a estas personas y a estos usuarios y los alineamos, vamos a tener mucho más éxito en una gestión adecuada del ciclo del agua. Mi presentación tiene las láminas en inglés, pero voy a hablarles en español en esta oportunidad. El contexto de esta situación, como ustedes saben, es que las metas sustentables están bastante lejanas para la región. Si bien cumplimos los objetivos del milenio, estamos bastante alejados. Ustedes pueden ver que solamente un 65% de la población está alineada con las metas y solamente el 22% en cuanto a lo que es sanimiento. Tenemos una brecha tan grande que es muy iluso pensar que usando las mismas metodologías y las mismas formas de trabajar que hemos tenido en el pasado, vamos a lograr llegar al 2030 con los objetivos que ambicionamos. Además, tenemos un escenario muy severo de sequía que se debe también al cambio climático y que tiene que ver con todo lo que está pasando en las precipitaciones intensas o en las no precipitaciones y que agudizan los territorios de la región. Por lo tanto, la forma en que calculamos y que estimamos cuál va a ser el recurso disponible tampoco es la misma en estos días. Dentro del punto de vista de un operador de agua, ¿cuáles son los desafíos de un operador de agua en estos momentos? Vemos que las fuerzas que tiene que enfrentar un operador de agua son un gobierno que está presionando para que se cumpla un servicio, que está presionando políticamente para que los servicios sean adecuados, usuarios que generalmente no están conformes con el servicio que se está dando. Tenemos un medio ambiente que está también preocupado de la calidad de los cursos de agua. Hay una presión ambiental y finalmente tenemos empleados y stakeholders relacionados con este operador de agua que están reclamando por bajos salarios, por mucha rotación y por condiciones laborales que no corresponden. Si vemos la gráfica, siempre nos imaginamos que tenemos una situación en la cual cubrir los costos de operación con nuestros ingresos sería suficiente. Pero nuestros estudios a nosotros nos dicen claramente que no es suficiente ni siquiera cubrir los gastos operacionales, sino más bien tenemos que tener una provisión un poco mayor e incluso mayor que las cifras que vemos en esa transparencia. Por ejemplo, vemos que recién cuando hablamos de un 1,4 de ratio entre lo que es la recaudación y los costos operacionales, podemos hablar de una sostenibilidad que nos asegure la inversión. El COVID llegó para quedarse lamentablemente. Hemos tenido en estos últimos 18 meses y lo hemos visto como banco, problemas sin número de problemas que empiezan por lo fundamental, que es la vida y la salud de los empleados de las empresas de agua, de los operadores de agua, que han tenido serias pérdidas. Son números que entristecen mucho ver cómo ha sido dramático el tema del trabajo en terreno para algunos operadores en la región. Como por ejemplo en México hemos tenido que lamentar cientos de fallecimientos en el sector de agua debido a la labor social que ejercen los operadores de agua. Tenemos un aumento de demanda también, el lavado de manos, el uso del agua en casa, que ha sido más dramático, gente sin trabajo, gente que no ha podido pagar sus cuentas. Y también tenemos una necesidad de surtir a los sectores que se han quedado sin agua o que no han tenido agua potable para que puedan enfrentar la pandemia de una manera adecuada. Y las tres fuentes que más impactan a cualquier operador de infraestructura en el sector son por supuesto los bajos ingresos, que generalmente tienen que ver con la baja cobertura de pago, también con bajas tarifas, pérdidas de agua tanto en la red como conexiones que no tienen el pago porque son conexiones que no están incluidas en los sistemas de facturación o que son ilegales y un gasto energético que es sumamente ineficiente. ¿Cuál es el mayor actor en todo esto? Es la pérdida de agua. Hemos hablado en el club muchas veces que tenemos que abogar por una economía circular, tenemos que preservar los recursos de agua fresca, pero si estamos desechando alrededor de la mitad de los recursos de agua fresca en pérdidas estamos realmente siguiendo un camino muy equivocado. Y ya sabemos que la estadística lamentablemente no ha mentido y estamos hablando de alrededor de un 45% de agua que no llega a su destino tanto por pérdidas físicas como lo que se llama las pérdidas comerciales. Hay muchas maneras de ser innovador para trabajar con estas nuevas formas que nosotros proponemos como banco en el sector. Una manera de mejorar rápidamente la ineficiencia de un organismo operador y que a lo mejor no existen suficientes marcos regulatorios para imponerle a aquel organismo regulador que baje, por ejemplo, su agua no contabilizada es trabajando con el sector privado de la manera que más sea adecuada para cada uno de los países. Como ustedes saben, el banco no recomienda ni rechaza la participación del sector privado sino más bien que facilita, si es que es el deseo de un país, el incluir al sector privado en una de estas esquemas. Vemos ahí cómo la intervención y la asociación con el sector privado como subcontratista en un contrato en Bahamas logró bajar el agua no contabilizada de una manera dramática y disminuir así los subsidios que el Estado le presta al organismo operador para poder llevar a cabo su tarea y cómo las ganancias de facturación fueron aumentando. Esta es una manera muy efectiva de trabajar, no es para todos, pero sí puede ser una manera interesante de llegar a eficiencias que sean de rápida ganancia. ¿Cómo tenemos que pensar nosotros en el servicio para el futuro? En el club hemos sido muy conscientes de que existe una manera holística de trabajar donde se incluyen los recursos naturales, las tecnologías, la manera en que se enfrentan los mecanismos de financiamiento y siempre vamos a llegar a una estructura y una visión que tiene que combinar la estructura verde y la estructura gris. Y en este caso les quería contar un poco una opción que es muy interesante y que la vemos siempre en el día a día, la vemos siempre cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, la vemos cada vez que tenemos, por ejemplo, una localidad rural que está poniéndose de acuerdo para tener, por ejemplo, una laguna y un sistema de riego, la vemos con las captaciones de agua lluvia, la vemos con los embalses que tienen las ciudades también naturales para evitar construir infraestructura y así evitar inversiones que sean tan costosas. La infraestructura verde y la infraestructura gris tienen que estar combinadas de manera de lograr una armonía que se puede lograr alineando todos los actores que les contaban hace un momento. La infraestructura verde y la gris son elementos que podemos usar nosotros combinados en esquemas también de financiamiento y de gobernanza que hemos nosotros utilizado recientemente en el banco y que están siempre sobre el contexto de los fondos de agua. Los fondos de agua es un término muy genérico, no existe una receta para crear un fondo de agua, pero básicamente el fondo de agua es un mecanismo de financiamiento que incluye una gobernanza que es muy estricta, que es muy transparente y que permite implementar soluciones sustentables para un lugar determinado, puede ser una micro cuenca, puede ser una cuenca y lo importante es que para que ocurra este círculo virtuoso sí que tenemos que alinear a todos los actores que están involucrados. Generalmente tenemos una ciudad que tiene a lo mejor un problema de inundaciones o tiene un problema de calidad de agua, tanto en la ciudad como en las zonas de descarga pueden haber zonas rurales que se inundan, por ejemplo, con el exceso de agua que viene de una ciudad, todos esos temas se pueden enfrentar de manera mucho más holística si pensamos en los fondos de agua. Los fondos de agua se hacen ad hoc, pueden ser para cualquier medida y para cualquier cultura, pero siempre tiene que primar una gobernanza y esa gobernanza se constituye con todas las partes interesadas, generalmente actúa un financista que puede ser un gobierno, una multilateral, una bilateral, el organismo de agua. Nosotros sabemos que si ustedes reflexionan acerca de los organismos operadores, no es tanto lo que tienen que ver los organismos operadores con un sistema holístico de la naturaleza, de la cuenca, pero sí el usuario identifica claramente como el primer actor responsable de la sustentabilidad de los temas de agua a su organismo operador. Por esa razón, encontramos muy importante que el organismo operador siempre esté involucrado porque finalmente es la cara visible de todos los temas de agua que pueden aquejar a un usuario. También tenemos que estar muy ciertos de que es un tema técnico, se le da mucho énfasis a la Secretaría Técnica de un fondo de agua, de manera de que existan decisiones tomadas de manera muy certera y con bajo riesgo y una gobernanza que permita el manejo de los fondos de una manera inteligente. Los fondos de agua son generalmente utilizados con un fondo fideicomiso que tiene como objetivo vivir de que ese fondo viva de los intereses de un fondo dado. Por ejemplo, si hay un aporte específico para una obra y se juntan estos fondos de agua, estos fondos de agua no se utilizan directamente sino que se diseñan o de manera revolvente o que los intereses permitan operar la infraestructura. Vemos que tenemos un gran número de fondos de agua en la región cofinanciados por socios del sector privado, con gobiernos y con otros organismos internacionales. Y hemos visto que hay bastante interés y también cito a un colega que sabiamente decía que esto es resultado de la uberización de la naturaleza. Está un poco inspirado de que de un día para otro todos nos vimos envueltos en microsistemas como es el Uber, por ejemplo, en el transporte y la naturaleza también. Los gobiernos se ven imposibilitados de manejar macro soluciones por problemas de gobernanza, por problemas de financiamiento y son las mismas comunidades y los stakeholders los que generan estos espacios de trabajo en donde se forman estos fondos de agua. Y es un fenómeno muy interesante que es un signo de una globalización en micro pero finalmente está llegando a todos los lugares del mundo. ¿Cuáles son nuestros principios? Bueno, que tenemos que asegurar la sostenibilidad con un fondo que sea suficientemente robusto, que buscamos los impactos, no solamente formar un fondo de agua por formar un fondo de agua. Tenemos que tener a las empresas de agua involucradas y tenemos que involucrar a la comunidad. Una de las lecciones aprendidas más importantes es que si la comunidad no está involucrada en algo así, es muy probable que no va a funcionar este tipo de visitas. Y volviendo a lo micro, tenemos que tener claro que ningún operador de infraestructura va a poder caminar hacia la sustentabilidad si no ve toda su gestión como un todo en donde la unidad financiera, la operativa, la de recursos humanos, la de planeación están alineadas en todo lo que es la sostenibilidad de esta infraestructura y eso significa crear sistemas como hablábamos ayer de información que sea suficientemente robusto para poder tomar decisiones y que también sean accesibles a los usuarios para que los usuarios puedan entender el esfuerzo que se realiza para poder entregar un buen servicio. Y a lo que queremos llegar finalmente es el triple bottom line que es tener un sistema en el cual tenemos sustentabilidad ambiental, económica y social en donde todos los stakeholders están siendo beneficiados como usuarios, como comunidad y que el sistema ambiental está siendo beneficiado por la buena calidad de las descargas la buena calidad del agua que se bebe, etc. Y nuestras lecciones aprendidas es que sí que se necesitan políticas más transparentes para que la rendición de cuentas, para que el acceso a la información sea más expedito si necesitamos planeación interna y los clientes o los usuarios tienen que estar involucrados en los procesos y siempre alineados a mejorar la eficiencia de nuestros organismos operadores. La mejora continua que es un concepto que suena un poco sofisticado no es más que pensar en que tenemos que ser cada vez más eficientes debido a la escasez de los recursos financieros y a la escasez de nuestra materia prima que son las fuentes de agua. y la gestión de cambio que tiene que ver no solamente con tener un cambio de un día para otro y por eso la mejora continua tenemos que emprender un viaje en donde estamos pensando en cómo todas nuestras partes interesadas vamos a poder trabajar juntos para llegar a nuestros objetivos. La participación del sector privado tiene que ser una forma expedita de trabajo cada uno la puede integrar de la manera de que le parezca más adecuado no existen recetas mágicas para integrar al sector privado pero sí tenemos que pensar que el sector privado tiene mucho que decir para la armonía de nuestros sistemas. Tampoco nos olvidemos que los fondos de agua, por ejemplo han sido muy promovidos por el sector privado porque les permite a ellos trabajar con todas sus herramientas de devolver la misma cantidad de agua que utilizan en sus procesos que es un compromiso que es muy típico en las grandes empresas por ejemplo embotelladores de agua. Y no nos olvidemos de que al final todo depende de nuestros empleados, nuestro personal y que deben estar capacitados. Tenemos muchas formas de trabajar entre operadores de agua para intercambiar conocimiento y eso es un tema que es permanente, no tiene final. ¿Qué pensamos nosotros que viene ahora en adelante? Seguir con más vehemencia trabajando tanto en la parte institucional como en la parte operativa. No podemos esperar tampoco que cambien de un día para otro todas las leyes o las regulaciones para los organismos operadores pero sí podemos desde ya empezar a trabajar para mejorar la manera en que enfrentan la reducción del agua no contabilizada la manera en que ellos se enfrentan el servicio al cliente involucrar más a la comunidad. La cultura del agua hoy en día es un concepto mucho más amplio de lo que se hablaba anteriormente. Antes la cultura del agua era sencillamente un folleto que se les entregaba a los usuarios explicándoles cómo era su cuenta del agua. La cultura del agua hoy en día es una comunicación directa con los usuarios para que entiendan social y ambientalmente cuál es el enfoque que se tiene que tener para producir agua. Bueno, y finalmente trabajando con innovación tecnológica. La innovación tecnológica es un tema que está a flor de piel. Nosotros, nuestros países podemos aprovechar de gran manera la innovación tecnológica de los países que están más desarrollados porque han probado ya esta tecnología. El banco provee también servicios de apoyo a selección de tecnología. No queremos que ningún organismo operador seleccione una tecnología que es de dudosa calidad y que no ha tenido un buen desempeño en otros países. Y la suerte que tenemos nosotros es que estamos teniendo acceso a tecnología que ya está probada y que puede tener costos mucho más bajos. Y con eso estoy terminando. Mi última reflexión es que el banco sí ha tenido una participación directa también en el sector rural y nuestra experiencia es que cuando es posible, el sector rural se ve mucho más acogido cuando es un organismo operador urbano, el cual, por lo que llaman en algunos países el mandato social, trabaja directamente con los organismos operadores. Eso es el escenario ideal. Ya sabemos que hay muchos organismos operadores que no pueden acceder a trabajar con el sector rural por una serie de limitaciones, pero hemos visto que cada vez está más latente este intercambio con el sector rural. En otros países como Chile existen licitaciones quinquenales para que los operadores de agua accedan con una remuneración que da el Estado a trabajar con el sector rural. Creo que esas fórmulas nos permiten entregar mucho conocimiento y mucho apoyo a un sector rural que necesita cada vez más apoyo tecnológico, apoyo en gestión y también social para poder enfrentar la cultura del agua de una manera adecuada. Así que con esto estoy cerrando y les agradezco mucho por su tiempo y seguimos entonces en contacto con todos ustedes, los asistentes y mis socios del proyecto CRU. Muchas gracias. Muchas gracias Rodrigo por la excelente presentación con dos puntos que me lo retengo como importante para seguir discutiendo más adelante en el panel, los contratos basados en el desempeño o por resultados y los fondos de agua que son una forma para poder ver más allá de lo que son solamente usuarios directos de agua potable, alcantarillados, sino también el tema medioambiental, de dónde viene la fuente, la protección de las fuentes de aguas y la transferencia de los costos que significa producir agua desde la cuenca baja hacia la cuenca arriba donde normalmente viven nuestros campesinos pobres y que no están en condiciones de proteger la naturaleza tal como lo queremos. Te voy a pedir un favor, tú tienes una ventana abierta que sí hace un ruido que no es muy fácil después de entender en algunos momentos. Me gustaría si para adelante en el panel la puedes cerrar la ventana. Gracias. Para seguir adelante en nuestras dos presentaciones que tenemos desde el punto de vista del país, yo tengo el placer de invitar a mi amigo Kevin Chitumbo de Lusaka de Zambia para que nos presenta las experiencias en el sector de reforma agua en Zambia y un aspecto que me gustaría resaltar, la necesidad y las experiencias de contar con un sistema de regulación durante más de 20 años ya funcionando en el país. Kevin, un saludo muy especial. Gracias. Y la palabra es tuya. Gracias por tenerme acá y quiero compartir con ustedes lo que ha sucedido en Zambia y cómo ha resultado esto en la manera de tomar decisiones y lo que hemos hecho. Estoy, creo que puedo mover las diapositivas o si alguien me pudiese ayudar a pasarlas. Yo debería compartir mi presentación desde acá. Gracias. 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 Así que el regulador tiene básicamente tres áreas de enfoque amplias y el tema de la protección a los usuarios en general está en la eficiencia en la proporción del agua y también el desarrollo del sector y eso es lo que nos ocupa básicamente como reguladores y en términos de protección al cliente o al usuario queremos proporcionar acceso para todos no importa donde estén así que en las áreas rurales áreas de bajos ingresos también tienen el derecho a tener agua y también definimos el nivel mínimo de servicio que la empresa tiene que cumplir las tarifas también para que sean efectivas para evitar discriminación en el servicio y también asegurarnos que los clientes tienen información apropiada en cuanto a lo que está sucediendo en el sector y en general también promover la conciencia en cuanto a la eficiencia de los proveedores queremos evitar costos injustificados promover las ganancias eficientes respetar los estándares y saber que cualquier inversión que se obtiene obtengamos valor de esta cuando vemos el desarrollo del sector tenemos que y combatir la corrupción tenemos que asegurar situaciones donde no ocurra esto se vuelva problemas evitar el robo de capital también y en general promover inversiones y competición también la competencia siguiente por favor esta muestra algunas de las intervenciones que el regulador en las cuales el regular debería enfocarse en arreglos institucionales nos aseguramos que la gobernanza por por corporativa se esté dando y también que se está desarrollando la capacidad en el sector para por ejemplo manejar la la provisión del agua y también la coordinación entre entre los las diferentes partes interesadas o actores en cuanto a las áreas de servicio necesitamos ser más estratégicos estamos creando un ambiente conductivo a las inversiones también mejoras en el nivel de servicio y eficiencias porque el servicio tiene que ser efectivo y sostenible y sostenible y esas son algunas de las áreas que nosotros como reguladores tenemos que enfocarnos para tratar de asegurar que las áreas de servicio mejoren también el regulador tiene que tener un ojo en los servicios así que eso es un tema que tenemos que también debemos enfocarnos a intervenir a asegurarnos que los servicios lleguen a las áreas de bajos ingresos y también el monitoreo a nivel de los servicios y los ajustes de tarifarios para asegurarnos que todos los clientes puedan obtener el servicio así que ser eficientes efectivos y sostenibles siguiente por favor así que como un regulador uno se da cuenta que tiene que lidiar con diversos interesados o involucrados tenemos los consumidores tenemos las agencias desarrolladoras tenemos interventores o personas que tenemos políticos que también intervienen especialmente cuando vienen las elecciones ellos quieren que ellos quieren que el agua se dé gratis también tenemos socios que se involucran también instituciones gubernamentales que de pronto no quieren pagar los servicios y como regulador tienes que balancear todos estos intereses sabiendo que el agua es un monopolio sabemos que tenemos que tener un buen balance entre los intereses sociales y económicos y también asegurar que todo el sector cumpla con las reglas todos los involucrados cumplan con las reglas y todas las personas sean tratadas de manera igualitaria y también así que el regulador tiene que jugar en ese rol o operar en ese rol tan importante que existe en nuestro sector y también tiene que estar presente en el campo aún con el recurso limitado en el siguiente por favor en esta yo quería compartirles algunas de las lecciones aprendidas y una de estas es que necesitamos tener un enfoque holístico o un abordaje holístico en la manera que funciona el sector ahorita otro asunto importante que es claro es que tienes que tener una fuerza impulsora independiente para las para que las reformas se logren en nuestro caso tenemos un equipo que fue creado solamente para a estar encargado de las reformas a nivel inter ministerial también tenemos que tener unidades de operación autónomas en términos operativos y es algo que hicimos en zambia y también una coherencia política y legislativa desde el inicio tenemos que ser claros al respecto en el regulador independiente con el interés por los más pobres también se vuelve un elemento crítico y también asegurar que más unidades de operación existen para promover la competencia y asegurarnos que estamos mejorando también en cuanto a la eficiencia de la prestación de los servicios y esto es lo que quería presentarles para que luego podamos si hay preguntas yo las pueda contestar gracias diferente de una región diferente para los participantes en américa latina y el caribe pero sí que demuestra que hay puntos muy comunes que nos encontramos entre lo que pasa en zambia o lo que se ha vivido como experiencia en sangre y lo que es la situación en muchos de nuestros países socios en américa latina y en el caribe hay dos cosas yo retengo de mi propia experiencia junto con navasco y los colegas en zambia se hacía anualmente un sector review una revisión del sector independiente por consultores externos que daba insumos a la política y también a los procesos de reforma en el sector y por otro lado navasco como navasco tenía un instrumento de anualmente hacer una evaluación de todos los comercios y utilidades de los operadores de agua para hacer un ranking para hacer un listado de primero al último lo que era muy importante tenerlo como una especie de competencia entre los fornecedores de agua potable y alcantarillado y nadie naturalmente quería estar en el último lugar de la lista siempre había la necesidad de ir más adelante para el próximo año y agradezco mucho que el bien te voy a invitar más adelante en el panel para compartir todavía algunas preguntas que seguramente van a aparecer en el medio de la la próxima presentación que va a estar a cargo del ingeniero everson augusto ordóñez aguirre que es el director de cuencas del ministerio de ambiente y recursos naturales en guatemala ingeniero le invito y le paso la palabra para su presentación bueno muy bien un buen día a todos es un gusto estar aquí y ser parte de este proceso de este taller en representación pues del ambiente y recursos naturales pues gracias nuevamente para poner un poco en contexto el tema de el agua a nivel región y específicamente aquí a nivel de guatemala a nivel de gobierno por ejemplo en el tema del agua con un enfoque de calidad para consumo humano y las directrices también él el ministerio de salud pública verdad para el tema por ejemplo de el agua con un enfoque de recurso hídrico como tal en cuanto a su calidad y en su cuanto a la cantidad la define los lineamientos pues el ministerio de ambiente verdad pues al cual representó recientemente el ministerio verdad bajo su estructura y tener un mejor contexto y administración de los recursos este año se creó en lo que sería el viceministerio del agua y dentro del mismo para darle un poco de de refuerzo al tema de de manejo integrado de ese recurso se definieron un acuerdo gubernativo con el cual se promueve la protección y conservación de ese recurso pero a ni a nivel de cuencas hidrográficas verdad tomando como referencia usualmente temas político administrativos verdad que departamento que de municipio que de región sino que un tema más integral a nivel de cuenca entonces vamos a ver un poquito de manera general lo que contempla este este es el tema de regulación para nosotros como en el ministerio de ambiente y la experiencia que hemos tenido durante este año para lo que sería su aplicación ya práctica como comentaba verdad el viceministerio se creó de manera reciente verdad justamente en febrero y pues día después se aprueba lo que sería el acuerdo gubernativo 19 20 21 este al final como les comentaba nos da ese soporte para hacer nosotros actividades en campo y tratar el tema y promover este con un enfoque mucho más integral lo que sería la protección conservación de las cuencas hidrográficas y a nivel de a nivel de país existe poca información o información muy dispersa en relacionado al tema de la ya sea superficial leo o subterránea inclusive con un enfoque de recurso hídrico en cuanto a calidad en cuanto a cantidad y esto debido porque a nivel general verdad muchas instituciones han estado haciendo diferentes tipos de estudios verdad a lo largo de los años pero no ha habido por el momento algo que lo que lo que lo compile verdad en cuanto a qué información está disponible entonces a través de este acuerdo gubernativo verdad nos da las los lineamientos y las pautas para poder hacer eso verdad para poder hacer justamente esa integración de esa información existente y poderle darle un mejor contexto a nivel ya de campo a nivel ya de campo y como bien lo dice verdad la idea principal de este acuerdo en en su forma general verdad es generar información verdad o recabarla de las diferentes instancias que eventualmente la puedan estar generando verdad y que esa información nos nos sirva como institución y como país para hacer una mejor planificación de este recurso verdad y que realmente esté disponible tanto en calidad como en cantidad para los usos que las diferentes cuencas requieran agricultura producción de agua para consumo humano verdad ganadería industria entonces tenemos que tener y garantizar ese recurso verdad para los usos que se requieran a nivel de cuenca por eso mismo algo muy importante que que determina esta regulación es que le indica en este caso al ministerio de ambiente y recursos naturales en conjunto con otras instituciones de gobierno verdad como es el ministerio de agricultura o el ministerio de energía y minas verdad y otros actores a los que uno pueda invitar verdad a ser parte de esta propuesta es que el punto es primero el enfoque de protección es decir que lo que exista se proteja verdad o sea que no se siga arañando para a nivel de cuenca si existen ríos o quebradas o fuentes de agua de buena calidad enfocarnos a su protección verdad y un punto muy importante verdad y de igual manera verdad con un enfoque hacia mejorar de igual manera esos recursos para sus posteriores usos y algo muy importante verdad que que nos da las directrices en este como les comentaba en este tema es que se requiere que este sea un proceso continuo de aquí pues hacia adelante donde hay si dentro de la información que se que se está recopilando se dictamina que en algún hacia algunas cuencas no exista información elaborada ya sea a nivel de micro cuenca sub cuenca o cuenca en el general pues puede elaborar ese tipo de información verdad definitivamente con el peso con la personalidad local verdad instituciones locales de que están integrados dentro de esa cuenca a nivel de la población de igual manera y finalmente como parte final de ese proceso de elaborar el diagnóstico la caracterización es definir e implementar esos planes de manejo importantísimo este último recurso verdad sobre todo la parte de implementación verdad que es donde ya entra a nivel la la informa las los actores políticos y administrativos ya de las regiones y de los municipios para poner ya en práctica y en campo verdad las diferentes actividades definidas de acuerdo a las necesidades que se identificaron en los diagnósticos y esto pues con el tiempo definitivamente el objetivo general es resolver ese problema de la degradación de ambiental y específicamente del recurso hídrico y como parte de dentro del dentro del acuerdo de pido se indica que lo que se espera como les decía es hacer este diagnóstico donde se definen esos esa información de características de qué estudios hay que hacer qué información hay disponible a nivel de uso de la tierra generación bosque fuentes de agua en algún tipo de industria qué tipo de industria está a lo largo de la cuenca ya sea a la cuenca alta verdad donde solamente hay cultivos de café en algunas áreas el cuenca baja que solamente el uso es más agrícola de palma ule banano verdad caña que también requieren bastante recurso y como todo esas actividades verdad ponen cierta presión a nivel de recursos verdad y la idea principal es que todos los usuarios pues podamos disponer de ese recurso como parte de esta experiencia de años anteriores aquí en guatemala pues no había no ha existido un poco de control en cuanto a justamente la gobernanza de este recurso entonces hubieron algunas distancias en donde por ejemplo algunos ríos principales en la costa del pacífico pues el río pues ya no desembocaba hacia 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 el mar verdad entonces eso trajo conflictos sociales que trajo a la conformación de del sector industrial del sector población verdad para definir procesos verdad y sobre todo aquí es donde se garantizará que el recurso verdad en este caso el río verdad siempre llegará a desembocar al mar verdad entonces ese fue uno de los temas que también ha impulsado este tipo de gestión y definitivamente lo importante como bien lo mencionaba es que como parte de la información base que también se tiene que tener es información a nivel de calidad y cantidad del agua porque estos son esa información verdad definitivamente que nos nos dará datos para determinar cuál es la calidad el estado del recurso hídrico verdad o sea si no hay agua las razones porque no hay cómo resolver esa problemática verdad de igual manera en cuanto a calidad posiblemente comunidades en la parte baja verdad de la cuenca utilicen 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 parte del recurso como su fuente para consumo verdad y qué implicaciones tiene si esta pues la esa esa agua no cumple no cumpliría los estándares de calidad por ejemplo verdad entonces son factores también determinantes para evaluar el estado del recurso hídrico a nivel de la cuenta y un tema muy importante a nivel de a nivel de país es que casi más del 40 por ciento de la población a nivel de país es población indígena verdad entonces eventualmente vamos a tener que hacer ese tipo de gestiones en alguna cuenca donde vamos a tener que tratar verdad con sus con el tema social cultural de estas personas verdad usualmente i no se escucha más en este momento guatemala parece que hubo un problema de audio le esperamos un momento para que pueda volver a conectarse y no se escucha más Gracias. 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 Bueno, entonces, como les comentaba, un tema importante también dentro de la caracterización y obtener ese tipo de información, por la parte de Guatemala, y sus características sociales poblacionales es... Algo muy importante como fase inicial de la implementación de este acuerdo es la conformación de un comité técnico asesor, ¿verdad? Presidido por, en este caso, por el Ministerio de Ambiente e integrando, en este caso, al Ministerio de Recursos Naturales del MAGA y también al Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Como entes donde, pues, realmente el factor, el aspecto de agua tiene... es de mucha importancia, ¿verdad? Y justamente este año, ¿verdad? Meses después de haber sido aprobado el acuerdo, se realizó la primera reunión para conformar el comité técnico asesor. Como parte de la segunda fase, dentro del acuerdo nos indica a la conformación y creación de mesas técnicas a nivel de país. Para el caso de Guatemala, a nivel de territorio, nosotros contamos con 38 cuencas hidrográficas, ¿verdad? Ya están identificadas como tal. Ahora únicamente tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, de cierta manera, para lograr esa caracterización, ¿verdad? A nivel de estas estructuras administrativas, ¿verdad? Del recurso hídrico para implementar, comenzar a implementar ya planes de manejo. En ese contexto, nosotros, por ejemplo, ya realizamos, ya conformamos este año dos mesas técnicas a nivel de cuenca. Estas principalmente enfocadas en la vertiente del océano Pacífico, porque es donde más actividades a nivel de estudios se han realizado históricamente. Entonces, hay información disponible que a través de estas mesas técnicas ya se ha trasladado y compartido a los diferentes usuarios y miembros de las mesas, ¿verdad? Entonces, se ha visto mucho interés a nivel de instituciones, población, industria, de ser parte de este equipo para hacer ese análisis y definir planes a futuro para el mejor uso del recurso. ¿Cómo estamos en la práctica? Como bien digo, en la práctica nos hemos topado con diferentes estudios que ya están en proceso, en aplicación, y lo que hemos hecho es únicamente hacer esa reorientación de ese tipo de información en cuanto a temas que nos pueden servir a nosotros para la aplicación de este acuerdo. Por ejemplo, en resumen, hay un proyecto definido para nosotros como Volcanes, que básicamente su estudio se basa en la elaboración y análisis de diagnósticos a nivel de la cuenca del Pacífico, donde tenemos alrededor de 15 cuenca del Pacífico, y hay estudios y análisis enfocándose a 6 de ellas, ¿verdad? ¿Bajo qué contexto? Promoviendo territorios sostenibles y resilientes en paisajes de la cadena volcánica. Es decir, que con esta información, a nivel de ministerio, a nivel de dirección de cuencas, ya podemos tener ese acercamiento a nivel local, con las instituciones, con los usuarios, para realizar la conformación de otras cuatro mesas técnicas, ¿verdad? Y proporcionarles a ellos esos datos, esas caracterizaciones que ya se ha hecho, y partir de ahí, para comenzar a definir cuáles serían los planes a futuro, de acuerdo a las necesidades identificadas en estos estudios, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Podría ser que la cuota de malas efectivamente tiene la cuota de malas. Tiene algunos problemas técnicos para seguir, pero se va a reconectar de nuevo nuestro colega para seguir la presentación. Un poco de paciencia, ¿verdad? Un poco de paciencia, por favor. La cuenca del río Motavo específicamente, donde en actualidad hay mucho esfuerzo, sobre todo enfocado en la reducción de contaminantes sólidos y líquidos a nivel de la cuenca, o las implicaciones a ecosistemas marinos y cuestiones políticas con vecinos, ¿verdad?, que esto pueda implicar. Entonces, aquí está trabajando en la parte media de la cuenca con información de elaboración de guías a nivel de micro cuencas y cómo éstas pueden ser aplicadas a nivel local por municipalidades, ¿verdad? Para que ellos, desde su punto de vista más céntrico, puedan identificar ese tipo de recursos que sean necesarios para mejorar la calidad del recurso agua en cuanto a calidad y a cantidad. De igual manera, como les decía, otra parte de otros estudios que se están trabajando es con UICN, ¿verdad?, bajo el tema de promoviendo paisajes sostenibles en la cuenca del río Motagua, solo que en esta ocasión enfocándonos a la parte baja de la cuenca, ¿verdad?, ya a los últimos municipios y departamentos, ¿verdad?, con un enfoque de igual, enfoque de cuenca para el manejo del recurso hídrico, pero de igual manera con mucha integración a nivel de industria y población, ¿verdad? Y tenemos de igual manera un proyecto macro, como bien lo decía, que lo que pretende inicialmente es realizar un diagnóstico general de la cuenca, de toda la cuenca del Motagua, para un paso posterior realizar lo que sería el plan de acción estratégica, que nos serviría para definir esas acciones puntualizadas para mejorar exactamente la calidad del agua a nivel de la cuenca en sí, ¿verdad? Entonces, tenemos actividades en la parte baja, en la parte media, pero necesitamos un enfoque más integral. Y este proyecto, ¿verdad?, trabajado con PNUD, ¿verdad?, y GEF, entonces nos da estas facilidades para definir esas acciones. En definitiva, ¿verdad?, se sabe, sabemos, ¿verdad?, que este acuerdo se constituye, ¿verdad?, en ese primer paso que se está dando a nivel de gobierno, ¿verdad?, de país, para promover esa gestión integral del recurso, ¿verdad? Hay muchos esfuerzos más que hacer, ¿verdad?, no hemos todavía hecho estudios y análisis o recabado información de lo que sería la vertiente del Golfo de México, ¿verdad?, que sería la parte nororiental del país, ¿verdad?, que es donde también tenemos que hacer más esfuerzos y conformar el tipo de estrategias. Definitivamente, ¿verdad?, requiere la integración de a nivel de diferentes actores, como mencionábamos, población, gobierno, ¿verdad?, en la parte de industria, ¿verdad?, y para definir que al final, ¿verdad?, en el caso de todos los usuarios, aunque tenemos necesidades, ¿verdad?, sí es necesario definir que todos tenemos derecho al recurso, ¿verdad?, tanto en calidad como en cantidad, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Sería, más que todo, ¿verdad?, darles unas generalidades de cómo estamos en la actualidad, trabajando en el enfoque de gobernanza en cuanto al recurso hídrico desde la parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad?, con ese tema de cuenca hidrográfica, incluyendo a los diferentes actores que se encuentran en la misma. Sería, por mi parte, ¿verdad?, la información para presentar en este taller. Y, nuevamente, disculpas por las introducciones en el transcurso. Bueno, Eva, muchas gracias. De cualquier manera, mismo teniendo en cuenta la dificultad técnica, fue una presentación muy rica, sobre todo de un aspecto que quizás no está siendo considerado todavía suficientemente. La cuenca como un todo, la cuenca como un espacio territorial que debería ser protegida, conservada, tener un uso de suelo compartido y con participación local para que se proteja la fuente de agua adecuadamente, donde los beneficios normalmente están abajo. Yo entiendo la particularidad de tener población indígena que tiene derechos, usos y costumbres que hacen esta intervención cada vez más necesaria, que sea compartida, participativa y democrática. Agradezco mucho. Y antes de ir a una pequeña pausa por diez minutos, quiero recordar a los participantes que nos puedan llenar una encuesta que está en el chat, a la izquierda el link, que nos permite mejorar de aquí en adelante la forma, el método quizás de ese tipo de inventos, de intercambiar experiencias entre los países. Yo les pido a los demás participantes también que no apagan nada, que dejan su computadora tal cual. La idea de los diez minutos es simplemente levantarnos, dar una vuelta alrededor de la mesa y volver en diez minutos para una discusión interesante de panel. porque tengo con ustedes varios participantes en una discusión sobre la institucionalidad que necesitamos para ir adelante en la gestión integral de recursos hídricos. Muchas gracias. Gracias, Eberhard. Volvemos en diez minutos a las diez y treinta y seis horas de Centroamérica y en breve estamos añadiendo a los panelistas como presentadores. Gracias. 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 Bueno, parece que estamos todos de vuelta para iniciar la discusión de panel y quiero introducir a ustedes en primero lugar los participantes que van a estar con nosotros el día de hoy en este panel. En primero lugar está la licenciada Cintia Parzuna Gutiérrez, que es viceministra de Agua y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía Minay de Costa Rica. Ella es especialista en derecho ambiental y urbanístico. Ella ha desarrollado en el campo de la evaluación de la evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto territorial su trabajo. Ella es ex directora general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, institución a cargo de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, un asunto creo muy importante. Ella participó en la construcción de la normativa ambiental que fue en Costa Rica promulgado en 2004 con respecto a los procedimientos generales de estudios de impacto ambiental y ha colaborado en el desarrollo de diversos instrumentos nacionales y regionales de ética ambiental, ordenamiento territorial, así como el asesoramiento del sector privado. En segundo lugar va a estar con nosotros una colega de Trinidad y Tobago, Sara Jade Govia, que es especialista del sector de agua en el Ministerio de Utilidades Públicas de Trinidad y Tobago, y punto focal para el proyecto CRUPLAST. Cuenta con una maestría en tecnología ambiental enfocada en gestión de recursos cídricos. Su trabajo está enfocado en el desarrollo de políticas y estrategias, evaluaciones ambientales y el desarrollo de proyectos. En tercer lugar está con nosotros Andrés Sánchez, especialista en el programa de agua por parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Andrés Sánchez es economista con un enfoque en la gestión del agua, con más de 10 años de experiencias en la gestión de carteras de proyectos, desarrollo y seguimiento de iniciativas de finanzas verdes. Liderar el equipo, lidera el equipo de agua y las acciones para el cumplimiento de los mandatos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos en materia de gestión del agua y el programa interamericano de desarrollo sostenible. Y por último, mi querido ex colega Hans-Werner Tyson, de la GIZ. El doctor Tyson es ingeniero civil especializado en gestión de recursos cídricos e ingeniería hidráulica. Ha trabajado en universidades en Karlsruhe y Stuttgart. Durante ocho años complementó su carrera científica con un doctorado en ingeniería civil. Y entre 2000 y 2003 trabajó como consultor en el sector privado antes de que fue contratado para la GIZ desde 2003. Desde 2007 ha dirigido programas de agua de la GIZ en Egipto, en el Perú y ahora en Granada. ¿Cómo vamos a entrar en esta discusión de panel? Hay unas preguntas que se habían formulado y que ustedes seguramente han visto en el programa para la sesión de hoy. Y la primera pregunta es realmente una pregunta clave. ¿Cuáles son los retos en nuestros países socios para establecer un marco institucional sólido y una plataforma de datos para el sector del agua? Y me gustaría dar la palabra primero a la señora vice-ministra para que nos cuente cómo Costa Rica está enfrentando este reto de tener un marco institucional sólido y ya una plataforma de datos que hemos visto ayer bastante avanzado. Señora vice-ministra, usted tiene la palabra. Gracias. Señora, no le puedo escuchar yo. No sé si tampoco los demás participantes le escuchan. ¿Podemos pedir a la parte técnica que resuelva el problema? Y mientras tanto yo pasaría, lamento mucho señora vice-ministra, pasaría mientras que solucionan su tema técnico la palabra a Trinidad y Tobago. Perdón, Eberhard, hay que añadir a Sarah Jade también, por favor, que entró pero volvió a salir. Ah, no he visto, no he visto que ha salido. Podemos esperar un momento hasta que se soluciona. Ahí está, Sarah. Sarah, ¿nos puede escuchar? ¿Nos puede ver? Hello, can you hear me? Ya, Sarah, yo quisiera comenzar con usted porque con la señora Cintia Barzuna tenemos un problema técnico a resolver. La primera pregunta que puso, usted me había escuchado sobre los retos en nuestros países para establecer un marco institucional sólido y una plataforma de datos para el sector agua. ¿Nos puede contar su experiencia de Trinidad y Tobago en este contexto? Sí, gracias por invitarnos a participar. Algo que me gustaría que los participantes sepan es que Trinidad y Tobago Tiene una administración regional en la Asamblea General. Esto es importante en el contexto porque significa que las dos islas tienen diferentes recursos hídricos. Y lo que nosotros tenemos es parte del gobierno central y el manejo de los recursos hídricos. Y también tenemos los servicios que manejan también las comunicaciones en ese portafolio. Y dada esta situación, digamos, sectorial o división sectorial, nosotros tenemos una autoridad gubernamental que es la de servicios públicos. Y en esta configuración del sector de agua también tenemos el regulador económico, que es el regulador de las industrias y es el comisionado de esto. Y él se encarga de los servicios de agua. También tenemos una autoridad de medioambiental y también un regulador de los recursos hídricos. Sí, lo importante resaltar es que ese regulador de los recursos hídricos trabaja con las empresas de servicios públicos del país. También tenemos una configuración industrial con empresas privadas que también trabajan en el sector del agua y saneamiento. También estas compañías operan en la desalinización. También tenemos muchas compañías que exportan también a otras islas del Caribe y otros proveedores. También tenemos transportistas y gente que trabaja con drenajes también. También se aprobó hace unos años la política de manejo de aguas, la cual es en 2019 hasta este año 2021 y habla del manejo de las aguas para usos competitivos y también manejarla propiamente en el ambiente del agua, no solamente del recurso, sino como todo en esta configuración para nosotros. Todo en esta configuración para nosotros nos ayuda a colaborar y unirnos para poder manejar o gestar el desarrollo y el uso del agua, el uso de esta. Nuestro reto es la falta de regulación y la manera poco sostenible en la que se está haciendo la gestión. El desarrollo de Hillside no se está haciendo de manera sostenible, prácticas no sostenibles, agrícolas y todos estos impactos también impactan la capacidad de la empresa de servicios públicos de proporcionar continuamente un servicio. Y también a nivel de coordinación institucional, estamos muy centrados en las personas y no tan sistemáticas, así que depende mucho de la coordinación institucional para poder asegurarnos de que se establezcan vínculos en donde la persona tenga un entendimiento claro de su rol y el de su organización en el sector. El uso de regulación es muy débil, tenemos muchos procesos burocráticos y muy detallados y el impacto medioambiental es muy fuerte y nos obliga a aplicarlo de manera forzosa. Y lo importante de nuestro esfuerzo es que une a las partes interesadas, así que tener un sistema de regulación y no tanto tan enfocado en las personas, sino más en el sistema, ayudará para el pronóstico y también la administración de los recursos y determinar qué recursos usar y el panorama que se tiene. Y antes de terminar mi introducción, todo esto está enmarcado en un contexto de transformación dentro de la empresa de servicios públicos. Y algo que reconocemos es poder ser para poder transformar esta empresa de servicios públicos y mejorarla para el servicio al sector público requiere una reforma y eso es central para nuestra organización y para su transformación. Así que eso es todo lo que quería comentarles por el momento. ¿Y qué son los desafíos en Trinidad y Tobago? Creo que vamos a retomarlo más adelante con una otra pregunta. ¿Qué será pasar ahora sí a la señora viceministra Cintia Pazuna? Creo que creo que sí hemos resolvido el problema técnico para que sí también nos cuenta nuevamente la misma pregunta. ¿Cómo Costa Rica ha podido resolver el tema institucional si está resuelto? ¿Y cómo le ha costado generar una plataforma tan sólida como hemos visto ayer? Hemos preguntado incluso cuánto tiempo era que se había iniciado. Creo que son ocho o nueve años que ya existe la plataforma. ¿Cuáles son los desafíos que todavía tiene Costa Rica de aquí en Atlante? Atlante, señora ministra. Gracias, buenos días. ¿Me logran escuchar ahora sí? Sí, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por abrir este espacio de discusión tan importante, por la invitación y un saludo cordial a todos. Gracias. Señora Cintia, ¿me escucha? Parece que su audio nuevamente no está funcionando. Y lamento mucho que creo que le voy a tener que cortar nuevamente la posibilidad de exponerse por un rato hasta que el técnico definitivamente resuelva. ¿Usted me escucha con el dedo? ¿Sí? ¿Me escucha? Pero yo no. Yo no. Entonces, yo voy a querer primero pasar a mi colega Hans-Werner Tyson en Granada, mientras el técnico le resuelva otra vez su problema técnico. Gracias, señora, y disculpe. Hans-Werner, ¿cuáles son los desafíos que tú has visto en tu vida profesional hasta ahora en términos de generar sólidas instituciones y plataformas de datos? Creo que esa pregunta es muy grande. Creo que voy a concentrarme un poquito en Granada, porque el resto sería demasiado. Pero me gustaría cambiar a inglés, porque estoy aquí en Granada y creo que... Así que voy a cambiar a español, porque estoy en Granada y me parece importante... Yo estoy trabajando en Chiburus, que significa... El proyecto en Granada, que está financiado por un esfuerzo internacional, incluido el gobierno de Granada también. Bien, este es un país muy pequeño, solamente tenemos 100.000 personas viviendo acá en la isla. Tenemos un área muy reducida, así que no nos podemos comparar con países tan grandes como, digamos, Guatemala, Perú o incluso México. En ese sentido, este país es un poco distinto. Estamos enfrentando ciertos retos acá en la isla. Y yo espero que podamos, con algunas actividades del Chiburus Project, trabajar en estas. Muchas gracias. Nosotros tenemos un proveedor de servicios que describía y proporciona los servicios de drenaje y de agua. Y también incluido en esto tenemos un... En el acto tenemos un párrafo que habla de la gestión del recurso. Antes teníamos a lo que es responsable una empresa en cuanto al manejo o gestión del recurso. Nosotros hemos trabajado en cuanto al manejo y la operación puede ser un conflicto porque las empresas de servicios públicos es la que utiliza la mayor cantidad del recurso. Así que ese reto tiene que sobrellevarse. Hace dos años estamos llevando políticas del agua que incluye principios de manejo o gestión del recurso hídrico. Y estas describen que debe haber una separación entre los gestores del agua y los servicios en sí. Esto tuvo más o menos 15 años para poder lograr esto. Así que de pronto es un poco más lento como suceden las cosas acá, pero actualmente tenemos un producto muy bueno. Es una política de la cual valoro mucho y también el apoyo de los expertos. El siguiente paso acá es trabajar en lograr una aprobación de una política para el manejo de las aguas que generaría una unidad de manejo de los recursos hídricos. También un marco regulatorio para el manejo de los recursos. Hay diferentes partes interesadas con las que estamos trabajando y también tendremos luego la unidad de manejo de recursos hídricos que esperamos que pueda integrar a una comisión regulatoria en la empresa de servicios públicos. Así que es importante hacer una diferenciación entre los recursos, de la gestión del recurso y la provisión de estos. Así que pienso que podamos empezar también de manera en una construcción de capacidades intensivas, no solo en la unidad del manejo de los recursos hídricos, sino también con la compañía de servicios públicos que también se concentra un poco más en la provisión del servicio en sí. Así que lo que resulta, así que la gestión del agua o el manejo también va a seguir siendo un tema importante. Nosotros tenemos una plataforma digital que se llama Tritomets, que se maneja el Ministerio de Agricultura, que se instaló desde el año pasado, es bastante densa, no, es una red metodológica bastante extensa, que está funcionando, pero el problema es que hacemos con esta base. Lo que falta es la aplicación y utilizarla para, y lo que vemos en cuanto a la unidad de manejo de recursos hídricos, es la modelización y generar los balances. Y también para el Ministerio de Agricultura, el ordenamiento que tenemos institucional es bastante bueno y se lo veo positivamente para los próximos años. Creo que puedo pasar a la señora viceministro finalmente en Costa Rica para que nos pueda contar la experiencia en Costa Rica. Adelante, señora. ¿Me pueden escuchar? No. ¿Me pueden escuchar? No. ¿Me pueden escuchar? No. 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 vamos a reconectar a la señora vice ministra nuevamente porque parece que hay un problema de audio del vídeo está perfecto la vemos muy muy bien sin embargo el audio está entrecortado y la vamos a reconectar señora me escucha de nuevo quería ver si ahora sí me escuchan sí ya no sé si hablará último que para aprovechar para que me pago y creo que voy a decir para no saludar a nadie y llegar directo a la pregunta y muchísimas gracias este bien parte del reto importante para las instituciones sin duda algunas son las plataformas de información cómo cómo cumplir con esta brecha tecnológica cómo podemos avanzar y cómo podemos incorporar información importante una de las cosas en las que hemos trabajado es el sinigir que creo que la herramienta que les estuvieron compartiendo el día de ayer el sistema para la gestión integrada del recurso hídrico ha sido una herramienta de gran valor hemos apostado a través de los años en este tipo de herramientas van a integrar toda la información que hemos sido en recabando ahora sara mencionaba que en trinidad y tobago uno de los principales retos es precisamente la coordinación interinstitucional creo que esto es algo recurrente en todos los países tenemos exactamente la misma realidad en costa rica tenemos a cenara a la dirección de aguas a productos y alcantarillado generando cualquier cantidad de información importante inclusive la 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 empresa encargada de todo el sistema eléctrico el instituto costarricense electricidad del ice que genera muchísima información de valor y que teníamos diluida en diferentes instituciones y en y en silos que no nos permitía integrar toda esta información el sinigir es nos parece es esa herramienta adecuada para llegar a lo que queremos porque además el sinigir se integra con una serie de capas donde están inclusive las viabilidades ambientales otorgadas a nivel país para hablar también de temas de efectos acumulativos para hablar de cuál es la presión que reciben estos recursos naturales e integra todo el tema de transporte público de infraestructura creando varias capas de información que nos ayudan a tomar mejores decisiones lo más importante la trazabilidad la recolección de información la validación en campo que muchas veces hace difícil esto también porque tenemos temas de cobertura forestal una serie de cosas que nos ayudan también para ver cómo están las áreas protegidas alrededor de nuestros cuerpos de agua esta información que se ha generado contribuye a añadir más capas al sinigir el reto más importante que tenemos y creo que todas todos los países es igual es el financiamiento obtenemos el financiamiento para tener la mejor tecnología hay tecnología la tecnología cambia lo que estamos aprobando implementando hoy creo que no me quedé sin sonido otra vez me indican que me quedé sin sonido me escuchan me escuchan ok el gran reto es que lo que sacamos hoy ya mañana ya no funciona ya es tecnología vieja entonces cómo hacemos las instituciones para optar por las por las mejores capacidades tecnológicas para mantenernos capacitados y para que esta información es el acceso a esta información sea total y absolutamente abierto hemos trabajado en una política de gobierno digital abierto en este momento cualquiera puede accesar a esta información la hemos subido en su gran mayoría en shape files y ya no en el tema de pdf entonces tenemos la brecha también en qué pasa con la información anterior con toda la información histórica para hacer comparaciones para hablar de indicadores para hablar de estadística esto es algo que nos permite nutrir los planes nacionales de desarrollo y sin duda alguna para eso requerimos información y plataformas eficientes y para ello información satelital también es importante y creo que en eso la cooperación internacional es importantísima el compartir experiencias como lo que estamos haciendo en este momento ahora entre los demás países casi que no inventar la rueda ya muchos tienen tecnología de punta que nos pueden compartir que nos pueden enseñar precisamente cómo implementarla y que es exactamente lo que están haciendo otros modelos de éxito que podemos también implementar nosotros a nivel de política pública el problema es lo lento que va la política con respecto a los cambios tecnológicos a la información generada sobre todo en cambios normativos no tanto política como de normativos nosotros ahora probablemente ya les han comentado estamos actualizando nuestro plan nacional de recursos hídricos nuestro plan de gestión integrado de recursos hídrico este debe ser un ejercicio recurrente y una conversación continua y la normativa tiene que ser dinámica porque este es un tema en constante cambio y sinceramente creo que debemos enfocarnos en la parte de crear una política que sea resiliente y adaptable a cambio climático y que no olvidemos que también estos cuerpos de agua se conectan con nuestros océanos y empezar a integrar estas plataformas de manera tal que podamos mapear no sólo los 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 cuerpos de agua en en tierra sino también su conexión con el mar muchas gracias espero que me hayan escuchado esta vez sí muchas gracias señora y muy interesante la la situación que usted me describe este coca costa rica yo volvería a usted más adelante con un otro aspecto en relación a sistemas de regulación que hemos tratado de discutir ya durante esta mañana y pasaría en este momento al señor sánchez que ya está conectado y que le pregunto un poco como usted tiene una visión mucho más amplia a través de la oea para todo lo que son los estados miembros como usted está percibiendo los retos de generar una institucionalidad necesaria y sólida para una gestión integral de recursos hídricos en la región adelante señor sánchez gracias edgar me escuchan bien vale bueno yo quiero con base en lo que han mencionado los panelistas lo que pude escuchar y demás destacar un un par de temas que es lo que nosotros percibimos de alguna manera como los retos no sólo nacionales sino regionales en términos de sistemas participación democratización de la información y demás yo creo que el que es un problema sumamente complejo no y ahí y ahí de abordarlas o sea consideramos que no es menester hablar de las responsabilidades de los países sino las responsabilidades de los entes de el sector y la responsabilidad de los países y sus instituciones entonces son dos temas distintos y eso nos lleva nos lleva a promover la coherencia de políticas y la cohesión de políticas de financiación y de todos los sistemas que puedan existir en la cadena no desde el punto de vista de los mecanismos de financiación internacionales y la financiación internacional o la política regional lo que nosotros vemos es que uno de los puntos principales a lo que debemos promover en el sector y su interacción con los otros sectores y asimismo en los países y su interacción interinstitucional dentro del país es la democratización de la información para la toma de decisiones en gestión del recurso hídrico y que como mencionaba la viceministra que pueda haber acceso en tiempo real en las mejores calidades para que cada uno de los actores que tiene que ver con la gestión integrada del recurso hídrico bien sea su uso su conservación y demás pueda tomar las decisiones informadas lo mejor que se pueda y que esta información esté disponible para todos los actores no en la cadena no 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 de suministro sino en la cadena de de no sé del ecosistema de la gestión integrada del recurso hídrico es decir todas las personas no de un país cuáles son los retos para esto pues son muchos y creo que la viceministra los puso muy de frente y acá yo también los tenía notados el tema es la tecnología el tema es las herramientas remotas en tiempos de kobe que siempre habían sido relevantes pero hoy en día tener acceso para hacer muestreos no sólo en temas de seguridad y en temas de que no exista presencia institucional y demás porque eso es un reto que existe y es inherente digamos a la situación de los países a la geografía y a otras cosas digamos que no se pueden asignar directamente a los estados sino también al ámbito y a las vicisitudes de la gestión integral del recurso hídrico no entonces está el reto geográfico pero hoy con el kobe tenemos la barrera sanitaria tenemos la barrera de la exposición y la vulnerabilidad de nuestros ciudadanos entonces las herramientas remotas se vuelven mucho más importantes las herramientas remotas nos llevan también a que se vuelva mucho más importante la transferencia de tecnología y la cooperación entre los países para que las mismas se puedan implementar estamos hablando de barreras no sólo tecnológicas sino barreras de idioma y barreras de fortalecimiento de capacidades dentro de las instituciones del sector las instituciones de los países inclusive en los mismos usuarios y beneficiarios para que puedan entender este tipo de herramientas para democratizar la información y que puedan existir sistemas de toma de decisión para que los países puedan de alguna manera gobernar o por lo menos promover la gobernanza de una manera más democrática del recurso hídrico en a nivel nacional desde oea nosotros como lo vemos o por lo menos que venimos promoviendo y yo digo desde oea pero en realidad es con todas las instituciones de la región nosotros tenemos una perspectiva de trabajo siempre en consorcios siempre en conjuntos involucrando a todos los que saben hacer las cosas nosotros facilitamos somos conscientes de que no sabemos hacerlo todo pero si tratamos de buscar quién lo sabe hacer y que cada quien ponga su parte para que las cosas puedan funcionar de mejor manera sistemas de toma de decisiones en el marco del portfolio más grande que tiene la organización en temas de gestión de cuencas transfronterizas que llevamos más de 50 años trabajando en esto hemos venido trabajando en el desarrollo de sistemas para la toma de decisiones que sean multinacionales en gestión integrada de recursos hídricos es decir plataformas que puedan tener de alguna manera todos los simples que los países consideran necesarios para que sus autoridades puedan tomar decisiones informadas sobre la gestión del recurso hídrico puede ser acuíferos puede ser bosques puede ser hidrovías puede ser infraestructura puede ser calidad de agua cantidad de agua y demás la idea es que estas plataformas puedan servir un propósito suena muy bonito pero es un gran reto y es sumamente complicado pero también identificamos en este tipo de herramientas algo que mencionó la viceministra y es que podamos poner a disposición las capacidades de distintos países en distintos colores sabores y en distintos tiempos para el uso de la mejor gestión de los recursos hídricos en una zona o en por ejemplo en centro américa que es un país pequeño es interesante que los países puedan cooperar entre ellos para que intercambien su información y con base en eso puedan promover una mejor gestión nosotros en este momento estamos promoviendo la creación de sistemas de toma de decisiones a nivel regional llevamos en la marca del plata que es un sistema compartido entre argentina bolivia paraguay uruguay y brasil 12 años trabajando en eso ahorita como mencionaba la viceministra estamos mejorando la plataforma tratando de actualizarla una tecnología de punta que la misma puede hacer que se pueda autoalimentar y que tenga todos los protocolos que todos los países necesitan para tener las garantías de que esta información es accesible está vigente y están las calidades que se necesita eso nos lleva al tema de la tecnología que como lo estamos viendo hoy el tema de la tecnología las plataformas y demás son importantes y tener todas las consideraciones de ciberseguridad y garantías puede tener temas de complejidad y también estamos promoviendo un sistema de toma de decisiones para centroamérica en el salvador honduras y guatemala y estamos haciendo también intercambios entre costa rica y algunos otros países de la región para empezar a promover este tipo de la creación de este tipo de de este tipo de herramientas otra cosa que nosotros también estamos trabajando y estamos promoviendo lo bastante es la creación y utilización de imágenes satelitales para el diagnóstico y para la toma de decisiones y también la formación académica digamos en escuelas y universidades para la utilización de imágenes satelitales para mejorar la gestión del recurso y la prevención de riesgo de desastres inicialmente trabajamos junto con el BIDI la CONAE que es la agencia nacional de argentina en un proyecto en donde se desarrolló una constelación de satélites los satélites fueron es una alianza público-privada lo hace la CONAE junto con SpaceX y la NASA se lanzó la constelación de satélites y son satélites específicos que buscan por ejemplo trabajar en el monitoreo de la humedad del suelo para promover el mejor uso del agua digamos para la agricultura y la prevención de riesgo de desastres la idea de estas aplicaciones es que se puedan desarrollar que se puedan testear y ya una vez testeadas se promueva un poco el intercambio entre la CONAE y distintas otras organizaciones para que la tecnología pueda estar accesible para para los otros países entonces desde nuestro lado para cerrar un poco el tema es como lo mencionaba la viceministra la democratización de la información los retos de de tecnología y ya después de eso huerto del tema de la normativa las instituciones nacionales y también recalcar que yo creo que el tema se debe ver desde dos sitios no los retos del sector y cómo el sector reacciona con su intersectorialidad entre un país y después el país y sus instituciones y con este término ya le agradezco mucho señor sánchez y voy a retomar la palabra de la del aprendizaje mutuo porque tengo todavía mi colega o mi ex colega kevin chitumbo en lusaka espero que el bien que todavía estás disponible para poder conversar un poco sobre el tema de regulación que hemos tenido como pero parece que hay 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 kevin chitumbo está disponible para poder participar todavía hello sorry ya kevin yo quería yo quería preguntarte qué podemos aprender del sistema de regulación de zambia y su experiencia en 20 años para una otra región como américa central y el caribe cuáles son las ventajas de contar aparte de un ministerio de una institucionalidad gubernamental y de un fuerte sector privado de un sistema de regulación yeah i think having a regretta pienso que tener un regulador y especialmente que está que es ajeno o que está independiente o autónomo trae una dimensión de donde tiene independencia y para la toma de decisiones que se requieren por ejemplo si estás lidiando con un tema tarifario y el gobierno está muy involucrado yo pienso que la actividad tendría que ver cómo reaccionaría el público pero si hay un actor independiente con un regulador independiente estaría pensando en cómo puede sobrevivir la población y cómo podemos proteger a la población entonces el abordaje es distinto es más social es un así que por eso que es un un arreglo estratégico un arreglo estratégico hacerlo de esa manera en tipo de de que va a ser esa evaluación de lo que se está comunicando y en nuestra situación lo que tenemos un número diverso de servicios de proveedores de servicios públicos proporcionando estos servicios en el país, nos da una manera de comparación o una forma para poder compararlos y eso crea competencia porque nadie quiere quedar de último en esa lista y eso también mejora la eficiencia o las eficiencias y también hemos notado que los socios cooperativos o que cooperan con nosotros también proporcionan recursos porque saben que alguien los está monitoreando o regulando observando que están proporcionando bien los servicios, así que nosotros es importante tener en el país un recurso que nos ayuda a mejorarlo, el servicio y también es importante considerar que hay áreas de mucha pobreza y que dejaron de lado a la hora de proporcionar el servicio, pero necesitas a alguien que pueda dirigir y decir, bueno, cuando usted incorpora su plan o presenta su plan tiene que incluir a las áreas pobres, así que esa parte del rol del regulador proporciona un aspecto muy importante en términos de el agua y el saneamiento y la provisión de estas gracias gracias línea y quisiera volver a Sara, Jade en Trinidad de Tobago quien nos contó que si tienen un sistema de regulación en Trinidad de Tobago ¿este cumple determinados criterios que Kelvin acaba de mencionarnos o todavía falta de generar aspectos por ejemplo como tener un sistema de competencia entre los proveedores de agua potable y alcantarillado sí en Trinidad de Tobago solo tenemos un proveedor de servicios que es la organización gubernamental y ellos tienen autonomía como proveedores de servicios públicos y ellos tienen básicamente lo que habló el señor de Zambia ellos son responsables no solamente de definir las tarifas pero sino también evaluar el rendimiento de la empresa y también establecer estándares para la empresa y eso tiene que ver y eso pensando siempre en el cliente también ver evaluar la calidad del servicio cada cuánto se les proporciona si está bien y ver el rendimiento y es parte de la gestión que hace la empresa de servicios públicos pero hablando un poco acerca de lo que habló mi señor Sánchez en cuanto a la democratización de datos nosotros tenemos mucho de la información que la empresa de servicios públicos utiliza en cuanto al rendimiento y no es está independientemente guardada y por eso es que tenemos típicamente errores de manual algunas veces deliberadamente hechos para que los datos reflejen algo inflado o algo incorrecto y sabiendo que no es la realidad esa es una de las razones por las que hemos creado en uno de los proyectos de Crew Plus que Mike presentó ayer es en el sistema de manejo o gestión del agua y es incorporar todos los datos e información de muchos actores en una sola plataforma que los consolide que pueda ser accesada por cualquiera para que haya una transparencia de datos y también también sepamos cuál es la condición del proveedor de servicios así que tener una base de datos centralizada para el uso y toma de decisiones y no solo eso sino también también para la investigación y el desarrollo en el saneamiento de las aguas hemos notado que las empresas no hacen eso porque de pronto está ocupada tratando de proporcionar el servicio a todas las personas así que en ese sistema creo que podríamos abordar eso y también también la academia podría tomar esa información esos datos y poder generar avances tecnológicos para poder ayudar en los servicios y en la provisión de estos a toda la población con un poco en la temática de cómo podíamos en la región promover el intercambio y el aprendizaje mutuo entre los países la OEA nos ha dado algunas pistas ya tiene incluso algunos instrumentos sin embargo parece que el proceso es lento todavía para generar por ejemplo plataformas de datos a nivel regional o tener institucionalidad que podría incluso velar para el tema transfronterizo de Cuencas tenemos problemas en este contexto ¿cómo usted lo ve que se pueda promover la cooperación a nivel de la región mejor como ahora? Sí, gracias Bueno, yo creo que el principal reto es sinceramente cómo se comunican estas plataformas estuve recientemente en la frontera con Panamá y en Panamá están haciendo un ejercicio con Costa Rica muy interesante de cooperación para temas precisamente migratorios pero lo que se ha logrado a través de una plataforma donada por la Unión Europea es precisamente crear esa plataforma que comunica ambos países donde podemos hacer una coordinación entre ambos y delimitar dependiendo en el caso migratorio en qué lugar se encuentra el problema pues ahí se identifica y se refiere a esa persona para que ese país para que se encargue específicamente del problema me parece que con el tema transfronterizo de Cuencas podemos empezar con algo pequeño pensando en esa primer plataforma que sea una plataforma compartida en Cuencas transfronterizas porque de lo que me comentaban sobre todos los usuarios me decían estamos trabajando en el mismo lugar estamos en la frontera nos vemos todos los días nos saludamos pero hasta ahora compartimos y a partir de que compartimos me contaba el lado panameño que ya come comida tica y el lado tico que ya come comida panameña y que ya se conocen de nombre exactamente lo mismo pasaría con porque podemos tener tecnología de punta pero si no nos conocemos es muy difícil coordinar entre nosotros un primer piloto pensaría yo que podría ser a nivel de Cuenca Transfronteriza que es un gran reto precisamente como lo decía ahora el representante de la OEA él da un ejemplo donde los vecinos de esa cuenca son muchísimos países como coordina uno tantos países en una misma cuenca pero puede ser el inicio de esta buena relación y entonces se va generando esa transparencia en los datos que se obtienen y entonces podemos ir enriqueciendo una y con una visión más ambiciosa de crear luego una plataforma regional al fin y al cabo la plataforma que nosotros tenemos en Costa Rica es de acceso universal y como se mencionaba en tiempo real entonces cualquier persona en este momento puede accesar a esta información no deberíamos de ser tal vez un poco tan celosos con la información que generamos a nivel nacional y deberíamos de compartir esta información que al fin y al cabo honestamente mencionaba ahora el representante de la OEA imágenes satelitales e información de la NASA tenemos también la NASA nos tiene satélites abiertos donde nos genera información con un nivel de especificidad de una escala de 1 a 2 mil realmente con este nivel de escala creo que saben si tenemos la ropa tendida me entenderán los países latinoamericanos este comentario de la ropa tendría al sol entonces con ese nivel de especificidad ya contamos con herramientas que nos pueden servir que incluso son gratuitas y aterrizar este tipo de información para crear sinergias entre los países sería ese gran reto pensaría que una primera aproximación sería cómo utilizamos este montón de información tecnológica que es satelital de recolección de datos de campo cómo lo utilizamos de manera tal que podamos establecer estrategias de coordinación y de manejo entre los diferentes países entonces es un tema donde el recurso humano se une al recurso tecnológico con un uso un poco más aterrizado y sin duda alguna crear ese marco ese marco normativo general que sea como la sombrilla para este tipo de actividades y bajo el cual podamos coexistir también es muy importante creo yo cómo cómo funcionaríamos desde el punto de vista de coordinación le agradezco mucho señora cindia y voy a pasar a mi ex colega en la isla para que nos dé una idea cómo podría mejorarse la la cooperación a nivel de las islas en el caribe que tienen una particularidad no son continentes como en américa central puede pasar fácilmente de un país al otro cómo lo ves tú el reto de poder aumentar mejorar la cooperación entre las diferentes islas en el caribe yo pienso que la viceministra la explicó bastante bien nosotros tenemos tecnologías también sistemas de TI tenemos sensores remotos y temas técnicos y tenemos los recursos pero problemas cómo utilizarlos así que tenemos no sabemos qué datos tenemos aquí así que pienso que también se vuelve un problema material y no solamente técnico y también un tema de capacidad y para Granada es difícil encontrar personal que está entrenado y que en los modelajes tecnológicos el país es muy pequeño y si tienes personas que están bien entrenadas que van a Inglaterra a Canadá es difícil el personal bien entrenado en el sector público que se queda acá así que es un reto para nosotros y cómo sobrellevarlo pienso que nosotros como Isla Pequeña Granada necesita más intercambios con otras islas y otros países de la región pero también hay otro problema yo he visto que en el momento hay tantas actividades en la región tantos proyectos tantas plataformas trabajando que si todo realmente nuestros colegas de acá están completamente llenos y sin tiempo por esta razón así que tenemos que encontrar una plataforma fuente que estén funcionando y tenemos CDB o BID y concentrarnos en esas plataformas específicas que están alcanzando diferentes instituciones en nuestros países yo quiero también mencionar algunas de estas que en el momento tenemos a un alto nivel la tenemos SRP déjenme revisar lo que esto significa el plan de acción para la gobernanza del agua con el apoyo del CDB y este es un comité de alto nivel que trata de ver todos los proyectos de la región y a este nivel es excelente y los miembros de los tres comités saben lo que está sucediendo en la parte más técnica o nivel más técnico tenemos a COASA y sería bueno poder apoyarles y que ellos también puedan apoyar a otras islas y también estos planes de emergencia también pienso que podamos hacer programas de mitigación de riesgo y el manejo de estos y apoyo a las diferentes instituciones de la isla y también nuestros colegas también están normalmente quejándose de que las llamadas o otra consultoría que quiere saber más información o algún donante potencial que también necesita cierta información y otras instituciones de la isla son pequeñas y realmente no pueden contestar todas las solicitudes que se les llegan es importante entender la responsabilidad de los bancos y de no sobre estresar nuestras instituciones sino que realmente se concentren en algunas plataformas regionales y después pueden funcionar y ayudar a otras islas o sus instituciones una última vuelta en preguntar justamente cuáles serían las recomendaciones para pasos a seguir a nivel de los países a nivel de la región y recomendaciones también para la cooperación internacional donde deberíamos enfocar nuestros pocos recursos disponibles para que mejora la plataforma de datos la institucionalidad la transparencia en lo que es inversión pública en nuestros países y finalmente los impactos que quisiéramos tener a través del sector no solamente a nivel de los usuarios directos sino también a nivel por ejemplo que hemos visto el ejemplo de Guatemala de una cuenca quisiera que el señor Sánchez comienza con tener la primera oportunidad en la última palabra de esta ronda gracias señor Sánchez perfecto me escuchan vale bueno yo quisiera ser muy 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 concreto yo yo creo que con base en lo que hemos discutido la respuesta está pues casi sobre la mesa el tema primero es que juntos somos más no y evidentemente en temas de información cada institución cada país tiene su responsabilidad y tiene también sus capacidades entonces siempre el llamado es la articulación interinstitucional no solo dentro de los países pero yo creo que a nivel de los organismos regionales tenemos una gran responsabilidad no porque evidentemente gran parte del reto se alinea con aspectos que desde nuestro lado son considerados como tecnodiplomáticos no son temas que tienen que ver con el recurso hídrico pero también requieren mucha facilitación entre estados y entre distintos estamentos de los estados para que toda la información y toda la disposición no solo de tecnología sino también resolución de controversias digamos de manera cooperativa es uno de los aspectos importantes entonces yo creo puntualmente que desde ese punto de vista para la eficiencia y la eficacia no solo de mecanismos regionales de información sino también nacionales requiere un gran involucramiento del sector público y privado internacional entonces es una gran responsabilidad que nosotros tenemos y entre eso no es solo en la facilitación sino también en la generación de capacidades en nuestros técnicos nacionales para que por ejemplo un técnico y un director de agua y sus equipos profesionales entiendan todo el tema de facilitación que hay y que existe detrás de estas necesidades técnicas que puedan tener una capacidad fortalecida para poder ir a sus cancillerías o poder ir a sus oficinas de relaciones internacionales con un entendimiento tal que puedan facilitar las negociaciones técnicas o las negociaciones diplomáticas para que las cosas puedan llegar a un mejor desenlace o sea como crear más tecnodiplomáticos en el sector y en nuestros países y obviamente las multinacionales o regionales no organismos multilaterales tenemos la responsabilidad de facilitar esto y además de facilitarlo trabajar juntos y trabajar unidos yo pienso que el CRU es un gran ejemplo de esto donde hay 5 o 6 agencias que se ponen de acuerdo donde cada agencia que tiene su ventaja comparativa hace lo suyo y las cosas se llevan a cabo entonces creo que este es un ejemplo y por ahí tenemos que ir tenemos que ir hacia los países para que ellos también puedan un poco empoderarse de hacerlo y sobre la inversión pues totalmente de acuerdo o sea acabamos de salir de un COVID donde los productos internos brutos van a caer por ejemplo la filantropía internacional y también las capacidades de inversión de los países no solo nacionales sino regionales entonces tenemos que ser más eficientes y para eso necesitamos ponernos de acuerdo sentarnos todos ver que tenemos y con base en eso poner los recursos en la mejor manera y mejor forma que se pueda y definir los productos mecanismos o acciones más eficientes siempre en línea de lo que nos piden los países eso sí que es importantísimo que quede claro nosotros por lo menos en OEA somos una organización que es esto mandatada por los países entonces los países nos dicen qué es lo que quieren buscar y nosotros tratamos con responsabilidad de buscar la mejor solución para eso entonces yo creo que yo creo que ese es el tema la facilitación digamos de los organismos multinacionales y unirnos y promover la generación de capacidades en los países gracias señor Sánchez y ya para hablar de países voy a Sara para hacerle la misma pregunta que nos recomienda pasos a seguir para mejorar la cooperación entre todos sí bueno los próximos pasos creo específicamente para nosotros es ir tras el financiamiento global o parte de este vemos sin resentimiento o sin no sé si es un programa que se llama No Regret o sin lamentar porque bueno no suficientes países han seguido los pasos de Granada en cuanto a obtener financiamiento internacional y la realidad es que el agua es el sector más impactado por el cambio climático así que tenemos que estar preparados para esto y enfocarnos mucho más en la adaptación que nosotros tenemos para la mitigación también es importante así que Trinidad y Tobago tiene un tipo de proyecto más grande que se enmarca en el tema de adaptación al cambio climático y también potencialmente no solamente al sector del agua pero también todos los servicios públicos en ese sector incluido el manejo de desechos lo que hemos lo que estoy representando aquí a Trinidad y Tobago también soy la presidenta de los recursos de la asociación de recursos y manejo de estos del Caribe y algo que no se mencionó los IDB son los estudios del Caribe en cuanto en cuanto al agua que acabamos de publicar y que muestra nuestra condición actual y cómo estamos cada una y es un marco importante para nosotros para poder identificar oportunidades de mejora de colaboración y también el tema de resiliencia que es muy importante también lo que hemos aprendido de nuestros colegas latinoamericanos y también de otros países del Caribe que tal vez están avanzados en cuanto a cómo podemos hacer esa coordinación en el sector del agua y pienso que una experiencia buena que hemos tenido con Crew Plus es que algunos de los actores y algunos que no han hablado ahorita pero uno de nuestros proyectos es podemos hacer reuso de las aguas y lo que hemos hecho en el pasado y trabajado a nivel de políticas y apoyar cómo implementamos estas para promover el reuso del agua de desechos y también trabajarlo en otros sectores como la agricultura turismo la manufactura y eso también es importante para nosotros para iniciar esta colaboración y coordinación de esta porque algo que tenemos y que darnos cuenta es que el agua es algo que compete a todos y así que es muy difícil para nosotros solucionarlo solo nosotros como un ministerio y a escala de ministerio son muy muy importantes para la región y quiero pasar la última no la última la palabra a Kelvin la última tendría la señora Cynthia Kelvin hemos iniciado hoy algo diferente una cooperación un poco de intercambio de experiencia sur-sur ¿tú crees que este intercambio puede ser incentivado puede ser útil para generar conocimientos de ambos lados y enriquecer la cooperación entre los diferentes continentes? Sí creo que la exposición siempre proporciona procesos de pensamiento que te ayudan a reflexionar en cuanto a lo que estás haciendo y ver cómo puedes mejorar así que pienso que una interacción compartida como esta por supuesto que agrega muchísimo valor porque empiezas a ver en diferentes lugares cómo las personas están lidiando con sus problemas así que para mí siempre existe un crecimiento cuando se comparte la información incluso entre regiones escuchando algunas de las presentaciones estoy viendo estoy pensando cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo así que es algo que yo pienso que necesitamos promover y ver cómo podemos continuar compartiendo y afilando nuestras herramientas por así decirlos en cuanto nuestra gestión del agua y regulación vice ministra de costa rica más una vez con la misma pregunta que nos recomendaría usted con su experiencia y con el avance nuevamente que costa rica tiene en la región cómo deberíamos seguir adelante para generar una cooperación entre los diferentes países y generar un intercambio mucho más fluido como hasta ahora gracias yo pensaría que sin duda alguna las alianzas han demostrado estas alianzas estratégicas estos partnerships han demostrado ser realmente una manera de resolver los problemas de forma puntual creo que realmente sumarse a estas a estos partnerships a estas alianzas podría ser parte de la parte de la solución realmente una de las cosas que ha funcionado para nosotros es la incorporación a nivel local de las comunidades en la toma de decisiones en la recolección de información creo que tenemos que apuntarle más a esa a esa ciencia ciudadana a ese citizen science a ese involucramiento a nivel local creo que a nivel nacional sin duda alguna el mayor reto es precisamente la coordinación interinstitucional y mencionaba en algún momento hacía usted referencia al tema de transparencia financiera bueno yo creo que con un tema de datos abiertos información consolidada con estos indicadores en una plataforma en tiempo real se elimina ese problema de esa transparencia financiera porque una viene amarrada un poco a la otra y nos permite también generar indicadores de si estamos yendo por la ruta correcta y si lo que estamos diseñando como política y como normativa realmente tiene un impacto en la sociedad y en los recursos naturales lógicamente creo que tenemos que llegar a un equilibrio ambiental si seguimos pensando como países y no como como un solo planeta es difícil que podamos cambiar estas realidades para eso que es una inmensa tarea no es una tarea menor pero rescatando un poquito lo que decía mi colega de Trinidad y Tobago sin duda alguna si queremos hablar de cambio climático y de cómo hacerle frente a la crisis generada por el cambio climático tenemos que generar soluciones nacionales así como soluciones internacionales y cooperar entre países una de las cosas que debe preocuparnos tanto Caribe como Centroamérica es nuestra ubicación geográfica que es rica en biodiversidad rica en recursos naturales rica en una serie de aspectos desde el punto de vista ambiental muy importantes pero también vamos a sufrir sobre fuertemente sobre los embates del cambio climático por lo tanto tenemos que hablar de restauración tenemos que hablar de mitigación tenemos que hablar de adaptabilidad no quisiera dejar por fuera la importancia de los manglares y de los humedales si nos hemos podido poner de acuerdo a nivel internacional con los sitios Ramsar por qué no nos vamos a poder poner de acuerdo sobre la protección de estos ecosistemas tenemos que incorporar el tema de nosotros hemos logrado en Costa Rica revertir la deforestación igualmente debemos trabajar a nivel mundial en revertir el daño que estamos ocasionando a los ecosistemas sabemos hoy la parte de los científicos nos dan los datos que estamos almacenando 10 veces más carbón en los manglares que en el bosque tropical entonces razón de más para enfocarnos y los manglares son precisamente y los humedales son precisamente lo que más compartimos generalmente entre naciones del manejo se puede ver una diferencia demasiado marcada o importante pongo el caso digamos de Haití versus República Dominicana donde si vemos una imagen salarial es triste ver la gran diferencia por eso hablaba de ese equilibrio mental sobre el cual necesitamos trabajar un poco más y por último me gustaría decir que el tema de considerar siempre los múltiples usuarios del recurso como tal en la definición de las políticas en la definición de los mecanismos y en la definición también de la normativa que debe cobijar incorporar siempre a esos grandes usuarios del recurso como también los pequeños usuarios porque es multisectorial y eso hace también por supuesto implica un reto más grande a la hora de políticas y a la hora de definir usos y por último para cerrar la importancia de poner sobre la mesa la conectividad la conectividad que existe entre todos estos cuerpos de agua para empezar a buscar soluciones un poco más aterrizadas de cooperación y de cooperación Gracias señoras Cindia por sus palabras y con esto yo encierraría esta discusión de panel agradeciendo a los participantes tanto presentadores como participantes en el panel por su de panel de panel